¡Muy buenas gamers! ¿Qué tal estáis? Pues estamos en Super Mario Odyssey y vamos a continuar Que habíamos terminado el reino del lago Habíamos terminado aquí y teníamos que ir al... al siguiente ¡Hop! ¡Hop! ¡Vamos! A ver esto así, es que no me puedo acercar más Vale, hicimos el reino, pues ahora hay que ir al arbolado Y que hicimos todas las energilunas del lago Sí, creo que... supongo que esto irá así, pero... Si ahora en el arbolado, creo que son dos enemigos Porque había uno que era como un ovni de flores o algo así Entonces, en este caso, no haremos las energilunas Sino que haremos toda la parte de los árboles O sea, todo lo que es el reino de árbol ¿Cómo va a acabar bien una boda con un vestido robado? Vamos a por ese villano desconsiderado Mientras estamos de camino, aprovechemos para repasar algunas cosas Consejo de viaje, rodar Cuando quieras avanzar rápido o bajar una cuesta a toda velocidad Agáchate pulsando I y serás capaz de rodar Ale, dicho queda Deja que te lea algo sobre el reino arbolado Al parecer hay un invernadero gigante Lleno de flores También dice algo de un famoso ramo de gala ¿Ramo? Vamos, el... El ramo de la novia, básicamente Bien Supongo que aquí Hacia el jardín flotante ¡Sí! ¡Oh, no, veneno! ¡Qué divertido! ¿Has oído eso? No Era así, ¿verdad? Sí ¡Uy! ¡Son tuercas! ¡Oh! Bueno, pues eso Que primero... ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Perfecto! Tío, me salía bien Pues bien No me sale con los mandos Con estos dos mandos no me sale el giro ¡Perfecto! ¡Eh! ¡What? ¡Me había salido bien ahora! ¡Perfecto! Eh, no sé si habrá algo arriba Vale, vamos al lío Porque Tiene pinta de ser un poli Más largo de aquí Situación actual Provoca Ansiedad Ansiedad Provoca giro sin control ¡Eh! Suele pasar Voy a tirar el micro Lo tengo más lejos ¿Qué? Ah ¿En serio? Una finge Por aquí Monstruo Bowser Manda robaflores Alarma, alarma ¡Alarma! ¡Hola! Uy, no me podré Comprar nada ¡Oh! Traje de científico ¡Oh! Visera de científico ¿Y aquí? Supongo que Ah, vale Las enigilunas Aquí son azules Tío El... Ah, coño Vale Vale, ahora, ahora Que he movido la mesa Y claro, el micro se ha quedado como para atrás A ver Está dando información sobre Amiibo Ah No, tú nada Nada, déjame No, pero ¿Qué usado? What the fuck Ya, qué cara Venga, dale Vale Uy, menos mal Se ha quitado Eh Vale Uh, casi Toma Ah Energiluna Jope Tío Pues tela maninera Eh Bueno, vamos a Vamos a seguir Tío Porque al final he dicho No, voy a seguir Hacia adelante No sé qué Pues bien Hola Otra vez tú Saludo el viajero A ti y a tu sombrero ¿Qué tal se te dan los atestijos? Pongámoslo a prueba ¿Sabes quién es ese monstruo? Boser Amigo del Ah, ¿sabes qué quiere? Flores Aunque no era un atestijo muy difícil Ah, ya está ¿Tienes más? No tengo más atestijos Perfecto ¿En serio? Vea, pedazo de mierda Lo digo en serio Oye ¿En serio? Vale Ya está Consejo de viaje Voltereta mortal Cuando necesitas saltar A un sitio Al que no llegas Por los pelos Mantener Ah, vale Así y así Jope Es que no me acuerdo de De los comandos Tío Puedes salir Vale Tarda demasiado en quitarse El Vale Yo me encargaré De limpiar el hículo venenoso Ah Perfecto Creo que debería haberme puesto Otra cosa Vale Por si acaso Pillaré esto Hay un montón de cosas Macho Vale Uh, que se cae Bueno, mal Vuelve a regenerarse Vale A ver Es una tontería Porque la verdad es que Cuando Liberemos del primer Y segundo monstruo Aparecerán cosas Así que Amigos del monstruo Bowser Permanecen en torre Preocupación por flores ¿Qué hacer? Bip Gran problema ¡Oh, no! ¡Qué gran problema! A ver Consejo de viaje Saltar tras... Ah, vale Jope En serio Soy uno con los peces Y me voy a morir Y me voy a morir Por cierto Corre Mario Corre Que te ahogas Que te ahogas de verdad Vale Ah, muy bien No debería... Bueno, sí Es una tontería Lo que iba a decir Digo No te puedes ahogar Y... Es un traje lo que llevo ¿Sabes? En serio No pasa nada Vale Ah Que lo sabía Vale Un dos y... Ya No, 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 no Vale Aquí en la esquina Aquí en la esquina Vale, vale, vale Ha sido más potra que otra cosa Lo más seguro es que algún... De algún rincón de aquí Haya otra Pero bueno Vamos a dejarlo para más adelante A ver Centración Concentración Vamos bien Ya no... No sé ni hablar Concentración A lo que vamos Vale ¿Esto qué hace? ¡Soy una cebolleta! ¡Soy una cebolleta! ¡Soy una cebolleta! ¡Hop! Cebolleta La, la, la Oye No me toques No me toques Corre, 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 corre ¡Ah! ¡Joder! Pues aquí sí que va a costar encontrar En el cilunas Si estas son las visibles Y ya me... Son creo que de potra Que la estoy cogiendo ¡Uh! ¡Súper cebolleta! No tenía que haber roto ¿Verdad? ¡Jopé, tío! ¡Jop! ¡Oh, triple turaguzón! ¡Jop! ¡Madre de Dios! Soy un artista Vale Por perfecto ¡Ay, no! ¿Puedo matarte? Ah, pues no A ver Vale Y supongo que de ahí Tiraremos ahí Ok Vale Eh... ¡Uh! ¡Qué tontería! Le podía haber dado Con el sombrero Vale ¡Uh! ¿En serio? Pesa que estos solo aparecían Cuando... ¡Hola! ¡Uh! Ah, ya estaba ¿Eh? He perdido una vida Eso sí Bueno, pero ahora la recupero ¿Ya está? ¿En serio? Pero... ¿Qué pedazo de... Basura, no? No sé Cuando quieras ¿Eh, Capi? ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No! ¡Suelta! ¡Suelta! Perfecto ¡Hop! ¡Ja! ¡No me has pillado! ¡Hop! Lo peor será el veneno Porque como esto se mueve Súper a la ligera Vale ¿Aquí habrá algo? Ah Va a monedas ¿Esto es esconder monedas? ¿En serio? ¿Ves por qué digo que... Me va a costar lo del veneno? ¡Eh! ¡Ataque cebollino! ¡Ataque cebollino! ¡Uy! Me he equivocado ¡Ataque cebollino! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Se habían desconectado Me fastidies, ¿eh? No pueden quedar así sin batería Porque están todo el día cargados ¡Hop! ¿En serio? Pensaba que había algo Oye, ¿cómo...? Vale ¡Jope! Pues me queda una vida, ¿eh? Poca broma ¡Ah, amigo! Mira, ya he recuperado la vida Menos mal Vale Supongo que aquí habrá monedas ocultas Perfecto ¿Cómo los matas, tío? ¡Ah, vale! Cayendo encima Ok Joder, tío Venga, dale ¡Jope! Poca broma, ¿eh? Es complicadillo matarlos En serio ¡Uy! ¡Ataque cebollino! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién se ríe ahora? ¡Uh, sí, sí, sí! ¡Pasó el chito! ¿En serio? ¡Jope! Ladera de la montaña de hierro Venga, adiós ¡Adiós, cebollín! Yo también te querré ¡Que no! ¡Ah! ¿En serio? Escupir ¡Pua, pua, pua, pua! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué hago con esto? No lo entiendo muy bien No entiendo por qué me interesa Es a escupir Es a escupir La verdad ¡Uh! ¡Hop! ¡Buah! ¡Dificilísimo! ¡Hop! ¡Súper megaboss! ¡Ay, Dios mío! Robo de flores En el jardín flotante Pensaba que era de aquí A los enemigos No, que tenía ¡Ah! ¡Ataques de bollín! ¡Ataque cebollín! ¡Hop, hop! Bueno, lo que me temo es que seguro Que me voy a dejar Algunos que están así por Escondidos Como este Pero Por ejemplo De que a lo mejor Mirando hacia atrás Hay una plataforma Pues cosas así Me dejaré seguro Seguro, seguro Tiene una pinta Y estas monedas Tío Que están Mega escondidas Ah, por cierto Han muerto las plantas ¿Eh? Todo esto Había flores Puede ser Vale Qué suerte Ahora podemos usar eso Para cruzar Por favor Capi Quítate de en medio Porque no veo Va con tiempo ¿Verdad? Sí Va con tiempo Corre Mario Corre Vale, monedas Perfecto Perfecto Jugada maestra ¡No! ¿Qué haces, tío? Es que ¡Oh! ¡Ah! La cámara Es muy sensible Te lo juro Súper 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 Sensible Vale Eh Eh Uh Menos mal Vale 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 Ah, ok Me imaginaba A ver Era muy obvio ¿No? La plataforma Ahí Era como Escucha Como no veas esto Eres más tonto No me dejó No me dejó No me dejó Ni una Sí Gracias Gracias Para que me hubiese matado Me hubiese hecho una gracia Uf, no cambies cámara, tío Que me lío Vaya camino más absurdo Podría haber hecho un giro antes Pero no Vale 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 Ya miraremos esto Buah Ya me imagino Cómo será esto Voy a tener que correr Como una desgracia Vale Ah, no ha hecho falta Corre Cebollín Oh Vale Voy a tener que volver Para abajo Vale Ah, vale Va por tiempo Ok Pero creo que puedo llegar Vale Ah, mira Va a cada tiempo Vale, vale, vale Entonces nada Ningún problema Oh Sí Tres de más Menos mal Porque sufres A veces sufres, eh Con la vida Ah, vale Corre Cebollín Uh Para abajo Para arriba Saltas Eh Ah, vale Tienes que venir con este Porque si no No llegas a la A la luna esta Me sale estrella Como son estrellas Siempre Corre Cebollín Hace así Ay Ah, mira Ya estamos con estos Perfecto Qué bonito Por cierto Mira Tiene la cúpula De cristal Como el invernadero Llegáis tarde Verzotas Ya nos hemos llevado El ramo de gala Una florecita Ahora dejadnos Recoger el resto De las flores en paz O me encargaré Personalmente De echaros de aquí Venga Cada tonto Ven aquí A por ti Este es venenoso Oye, eso es trampa Ah, vale Vale Y dejará veneno Por todo, ¿verdad? Es eso No Qué pereza, chaval Illuminati Oye Ya no Oh Buah Easy Easy peasy Uh Casi me da Uh Ya empezamos Empezamos, tío Ay Perfecto Madre mía Sois Unos mierders Se ha empachado Normal ¿Para qué come veneno? Uy La trifuerza Charan 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 Son súper fáciles O sea Es que Es lo que siempre digo Lo difícil de Camino al jardín secreto Mira el ovni Pues sí Son dos Son dos jefes Creo que vale más Ostras ¿En serio? ¿Hace frío? Que acaba de aterrizar Allá arriba Tienes frío Qué fuerte Mira qué hojón Mira, 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 mira Como se juntan los de Capi Con los de él Ay Dios Qué bueno Creo que tengo monedas Creo que se ven Sí Vale, ahí hay monedas Creo que me puedo poner Lo de científico Si no me cambiaré de ropa ¿Científico? Sí Mira, mejor Nunca mejor Vestimenta No puede haber Me voy a ver un ovni Cambiar ahora Vale Me quedan Bueno Voy a poner este Si de todas maneras Me lo tengo que comprar todo Vale Ah, soy un científico A ver este Ah, es de nuevo Vale Me lo voy a comprar Más tarde Este también Quiero comprar Tengo muchas monedas La verdad Más tarde Perfecto Quiero cambiarme Para celebrar Queremos De forma significativa Transporta flores Como estas Ostras Esto Lo averigüé Te metes por el De esto del combustible Es que de verdad Ahora Esto es de vaquero Madre de Dios Soy un científico Mexicano Pues Los átomos A ver Hostia Dios, que le he pegado mucho ¿Eh? Este también Vale Pongo este Mira que guapo Ahí Todo vaquero Vale Va un poco Cuando acelera Va un poco Hacia los lados Pero bueno Va bien Demasiadas flores Seguro que hay Es que Oh Como lo sabía Tío Digo Seguro que aquí hay cosas Como no Nintendo poniendo Cosas hacia atrás ¿Por qué no? Porque se ha Congelado Porque se ha puesto Todo frío De repente No lo entiendo Vale Aquí Y así Perfecto ¿Dónde me he ido? Uy Estoy en la parte de arriba ¿No? Ah Estoy en otro lado ¿Dónde estoy? What Esto es en la parte De la parte de arriba O sea Estoy como en una zona Secreta O algo así Hop Hop Ay como no Madre mía Si hay una plataforma Ahí al fondo Ahí seguro que hay un cuadro Y por aquí Tiene pinta también De que habrá algún cuadro Alguna zona de estas Medios secretas ¿No? Como he flipado Vale Ahí hay cosas Aquí también Esto nada Uy No 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 me ataques Pelea Uh Ah Ah Tío No lo tenía que haber matado ¿Verdad? Ah Es una vía rápida No lo tenía que haber matado ¿Verdad? Esto supongo que se encenderá De alguna manera Tenía que haberlo poseído Cachis Que cambio de música Por Dios ¿Qué ha pasado? Tío ¿Dónde estoy? Tú Mío ¿Tienes pelos? ¿En serio? Hop 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 ¿En serio? ¿Ya está? Ah ¿En serio? O sea Me haces ir para No tiene mucho sentido Pero vale No me voy a quejar Porque si no ¡Oh! ¡Oh! Hop Hop ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Pero por qué se me van los mandos? No lo entiendo ¡Oh! De verdad Sí, porque se me están yendo los mandos Te lo juro Nada Lo voy a poner aquí Los quería jugar con aquello Pero lo voy a poner en esto Pues nada ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Disparo! ¡Pum! 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 Parecen caramelos ¡Pum! ¡Oh! ¡De tanques! ¡Se ha vuelto un juego de tanques! ¡Ah! 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 Parece un caramelo ¡Ah, vale! ¡Ajá! ¡Como mola, tío! Se tiene que recar... O sea, tiene que reposar y todo ¡Qué gracia! ¡Vale! ¡Adiós! ¿Y esto? Tira de la palanca proporciona semilla No es una semilla ¡Madre de Dios! ¿Pero qué has plantado ahí? Preparando Preparo ¡Uh! Ahí hay cosas Vale ¡Hola! Punto de recarga Abarrotada Sobrecarga La de... ¿En serio? ¡Ay! Vale, voy Entonces aquí hay una energiluna Normal Es que la energiluna Está dando... Está absorbiendo demasiado Recarga Recargando No se puede hacer nada ¡Ay! Mira, tengo... Vale, aquí tengo cosas Vale ¡Oh! Mira La que le encantan los grupos Los grupos Soy pésima Haciendo esas bromas Te lo juro ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hop! ¡Somos poderosos! ¡Soy un tótem! ¡Soy un tótem! Ven aquí Ven aquí Somos un tótem Unidos Jamás seremos vencidos ¡A por el amor! ¡Yujú! ¡Viva el amor! ¡Madre mía! ¡Ya cuánta energía Ha soltado! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Y ahora hace ¡Ninjisu! ¡Viva el amor! ¡Uy! Me hago pequeñito Son chiquitín Bueno, no me he hecho chiquito Venga, me he agachado Pero chiquito no me he hecho Fíjate si la cámara está pegada Que hay píxeles y todo Esos buenos píxeles Yo tendría que ir al monstruo Pero bueno Venga, guerra de tanques Guerra, guerra Guerra Tendría que ir por aquí, ¿verdad? ¿Cómo llego? Ah, vale, por aquí Madre mía Soy parkour ¡No! ¿Por qué te has ido? Ah, vale Tengo que mirar las esquinas Que seguro que hay algo ¡Míralo! ¡Míralo! Vale Entonces vengo por aquí O sea Hago un hueco aquí Aquí Vale Eh... Vengo por aquí Lo estoy liando, creo, ¿eh? Vale, vengo por aquí Vale, un poco más Vengo por aquí Vale Y ahora Hago ese hueco por aquí Y ahí Y quito este Vale Creo que lo he hecho bien No, espera Este fuera Vale Ahora sí Un poco pocho Pero yo creo que llego Llegaré ¡Pero, espera, espera, espera! ¡Parkour! Vale Perfecto ¡Soy un artista! He hecho un camino de mierda Pero como soy una pro-gamer No sé ni decirlo ¡Ponte de lado! Vale Ahí ¡Ven! Ya tengo 60 ¿Vale? Vale, creo que sí que me estoy dirigiendo A ver, ¿tú qué me tienes que decir? Usa Uso de flores recomendado Para incrementar aceleración En planos excesivamente inclinados Ah, pues sí Me he dirigido bien Sin darme cuenta Perfecto ¡Oh, corazóncito! ¡Bien! Vale Entonces ¿Cómo va esto? Cojo aquí ¡Uh! ¡Madre de Dios! ¡Mamma mía! Espera, 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 espera Que esto yo no me lo sabía Sí, lo siento Tenías que haber muerto Pero bueno Eres invencible ¡Mamma mía! ¡Ah! Vale ¡Uy! Coetre compulsor ¡Madre de Dios! ¡Casi me muero! Vale, voy a coger este Posición de jardín secreto Más adelante No divulgar información ¡Ah, muy bien! ¡Oh, y una Energiluna ahí! Pero no puedo llegar sin... ¿Ves? ¡Oh! Vale Vale ¡Ah! Ah, es una zona secreta Vale Creo Soy Super Mario Pixel Cámara Gracias Porque iba a decir Aléjate un poco ¡Chau! 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 Nunca me acuerdo Que las plataformas No te chocas con estos ¡Chau! Yo puedo No, tengo que correr ¡Ah! ¡Hey! Tienes que hacer Un montón de cosas Bueno Por lo menos Estoy encontrando Más de los que pensaba La verdad No No voy a Engañar Macho Porque Vale Ahí están los tanques Eso es como un cuadro Fíjate bien Vale ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Que me pillen! ¡Hop! ¡Hop! ¿Va con una plataforma este? Ah Vale Pero ahí hay cosas Supongo que llegarás De alguna manera Vale También es posible Porque esto pasa Que Cuando derrotemos A el OVNI este Pues A lo mejor Aparezcan cosas ¿Eh? Suele pasar ¿Cómo se mueve esto? ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! Luna, lunera La, 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 la A la Desaparece De mi vista Vale No hay nada Uy Me encanta Cuando dan Camino Camino Al jardín Secreto Coño Coño Se me cae El casco Defensor del jardín Secreto Ya estamos aquí ¿En serio? Parece que por aquí Se entra Al jardín Secreto Vamos Corre Ah, ya nos vamos a enfrentar Tío, me parecen a mí O me parecen cortos No sé Me hace gracia Porque después Cuando se cae De un sitio Más alto Ah De un sitio Más alto Eh Tiembla Y después Aquí no Oh no Está robando las flores Yo te daré flores Toma cebollino ¿Desde cuándo Tiene tecnología Tan avanzada? No lo entiendo Flores, flores Aspirar todas las flores No Planticas No Deja de molestar Bip Bipedo Bipedo Uh Uh No, no No me ataques No me ataques Soy un cebollino Solo soy un cebollino Un cebollino Ah Toma cebollino Muy bien Sí Uh Corre Uh Hop Hop Oh no Uh Y eso Entonces ¿Esto para qué es? Ah No sé Cebollino No No temes Te pares Corre 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 Ahora 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 Ah ¿Qué es el cebollino? Ataca cebollino Así se hace Bien ¿Para qué sirven estas plataformas? Pensaba que era para que Ah Para darte con la chonchito Hop Cógelo Hop Corre, corre, corre Uh Ah, vale Último golpe Son tres Son tres de tres Hop Ataca cebollino Hop Uh Me ataca más rápido No Yo puedo Yo puedo Último golpe Cebollino Y ya está Oh Qué bonito Todas esas flores Es hermoso Viva, viva Gracias, gracias Uh Bravo Cha, cha Cha, cha Mira cuánto puedo Defensor del jardín Wow Sí Soy un científico Y ya está Qué bien Huelen las flores Ay, qué mono Los pajaritos Son azules Vale Vamos a ver Las energilunas Que hemos conseguido Ole Ahí introduce bien La energía La nave Odisei La nave Ha ganado potencia Madre de Dios Ahora tenemos La potencia necesaria Para poder llegar Al reino urbano Tan solo hay que Sobrevolar Ese océano Sí Vamos a caer Por el medio ¿Verdad? Porque esa isla Morada No No es para mal ¿No? O sea ¿Cómo estoy hablando hoy? O sea Esta isla morada No No resulta Sospechosa Para nada Vale Claro Vamos a Quiero mirar una cosa Es lo único Copón Ardillas Ardillas Vale No haremos las energilunas Aunque yo esté Que tengo que ver Cuántas energilunas son Ya tenemos Estamos listos Para partir Al siguiente Reino O Parkour Vale Ah Vale Pues he cogido Bastantes monedas Por Dios Podrían haberme dado Ah Vale Y aquí Meteremos la otra Vale Vale La otra semilla gigante Vale Ok Eh Bueno Por lo menos Puedo hacer este ataque Eh A ver Mapa Cuántas Vale Son 100 Ay Pues no me quedan tantas Me quedan menos de la mitad Yo pensaba que iban a ser un montón Y las últimas Vale Me quedaba Prácticamente El volver a investigarlo todo Por si han salido Cosas nuevas De plataformas nuevas Y cosas así Vale Supongo que A partir del 40 47 Por aquí Vale 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 Aquí ya lo hacemos Todo Ok A ver Es normal Por ejemplo De la zona Donde estamos Ahora No O sea De esta De esta zona Es que no hay Prácticamente Ni una Así que es normal Aquí supongo Que habrá más Bueno La semilla gigante Es una Fijo Vale ¿Puedo comprar algo más Antes de De irme? Quiero comprar Este es de explorador Más tarde Déjame ser un científico Quiero comprar Más tarde Vale Puedo comprar Este Y ya Las últimas Monedas Que son Las que Quedan Vale Hasta la Próxima Toma Viva La princesa Piz Seco estrada Si Yuju Mira y el otro Haciendo un Arcoíris Vale Pues lo vamos A dejar Por aquí Reino Arboleda Arbolera Reino Arboleda Ni una No he acertado Ni una Reino Arbolado No me voy a acordar Reino Arbolado Vale Vale Pues nada Vamos a Otro reino Completado La siguiente Haremos Todas las Energilunas De este sitio Y nos iremos No creo que sea El reino urbano El que vayamos Porque hay un Esa isla Púrpura No Supongo que Nos atacarán Caeremos O algo así Me acuerdo que pasaba No acuerdo No lo sé Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Con Mayro Mari Mayro Muy bien Muy bien Mario Bailarín Pues espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Gracias por ver el video.